Música El PAMI hemos trabajado distintas líneas de acción, en este caso el último convenio que hemos hecho se trata de unos talleres de radio que estamos haciendo con personas mayores de centros de jubilados y pensionados, de organizaciones donde las personas mayores se agrupan y lo que va es un conjunto de talleristas que les enseñan algunas herramientas básicas de producción radial ¿Cuál es la idea? Por un lado que se nucleen en torno a una herramienta comunicacional pero también esa herramienta comunicacional que los nucleé con otros esos otros pueden ser sus nietos, pueden ser su familia, pueden ser con quienes ellos interactúen en la organización por eso la segunda etapa de ese espacio de producción radial es difundirlo en las radios del barrio en estos momentos se está terminando con el aprendizaje o la puesta en común de esas herramientas y ya se está comenzando a contactar con las radios del barrio para difundir esos materiales y que ellos hagan una, dos, tres horas de programa en las radios de su barrio precisamente porque la facultad de periodismo está en el marco de una política del gobierno nacional o sea, esto es una política de Estado, es la política del PAMI, es la política del ANSES es la política que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner habilitaron y que es al considerar a las personas mayores como sujetos de derecho entonces al considerar a las personas mayores como sujetos de derecho uno es el derecho a la comunicación y esto también tiene que ver con la nueva ley de medios esto también tiene que ver con la multiplicidad de voces y en ese contexto hacemos los talleres y habilitamos más voces las voces de los adultos mayores La idea con la facultad de periodismo ha sido vincular a las dos instituciones para desarrollar talleres de comunicación popular nosotros consideramos que todas las estrategias de comunicación que se puedan desarrollar en trabajo conjunto con las personas mayores constituyen una política fundamental en esto que denominamos el modelo sociocomunitario del instituto donde lo social en lo que tiene que ver con la concepción de salud que hoy maneja el instituto es un aspecto fundamental y donde la comunicación que tantas veces la vemos en los medios de comunicación masiva, concentrados también se puede construir desde la propia comunidad y de los propios centros de jubilados que constituyen actores fundamentales dentro de la comunidad por la inmensidad dudando sin quedarme allá o sin volver congresoey o sin volver o negro o no os Gracias por ver el video